Bueno chicos, séptimo FISIC, ustedes como realizadores acá están presentando y compitiendo en la competencia de cortos de escuelas. Bueno, primero me dicen sus nombres y el corto con el cual están compitiendo. Bien, mi nombre es Micaela Ferraro y competimos con Luca Bryan. Mi nombre es Luciano Giardino y estoy compitiendo con Mercado. Mi nombre es Cruz Lisandro Morena y estoy compitiendo con la unidad de los pájaros. Bueno, ahora sí un poquitito un resumen de cada uno de los cortos que están presentando y después vamos hablando un poquito acerca de ellos. Bueno, nuestro corto trata sobre una mujer que perdió a su hijo, no se sabe si falleció o no. Y bueno, hay una duda ilegal con un hospital centenario de Rosario, donde nosotros la acompañamos en el viaje para buscar la verdad, en definitiva. Mi corto es un documental, también un corto, que se plantea como un retrato sobre lo cotidiano que transcurre en el mercado de frutas y verduras de Santa Fe. La unidad de los pájaros es un corto documental que trata sobre la migración centroamericana en México. Bueno, ahora un poquito quiero que me digan las experiencias que tuvieron al revisar los documentales en este caso. Bueno, fue una experiencia muy íntima y muy reenriquecedora para todo el grupo. Yo soy la directora junto con otra compañera, pero en realidad fuimos un poco todos directores. Y bueno, nos enfrentamos a un tema muy importante a nivel también social. No solamente existe el caso de Alejandra, sino que muchos otros que no conocemos. Y nos pareció también una oportunidad para ella y para todas las personas que les pasó algo parecido poder expresarlo y sacarlo a la luz. Fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo porque se trata del primer corto que hago. Y en este caso tuvo mucho que ver también por ahí, yo por ahí considero el azar o por ahí la curiosidad de poder observar un lugar y mirar. Y a partir de ahí plantear como una especie de documental de observación sobre el mercado de frutas y verduras. Pero fue muy interesante sobre todo porque se trata de un trabajo del taller de cine de la Universidad Nacional del Litoral. Que lo hicimos con un grupo que estábamos cursando en ese momento, que tenemos cinco. Y fue muy rico toda la experiencia. Muy rico. Sí. Sobre todo. Bueno, la verdad que laburar con migrantes centroamericanos siendo argentinos en México estuvo bastante intenso. Fue una experiencia muy dura y desgarradora por muchos momentos, muchos testimonios muy fuertes. Pero la verdad que nos hizo crecer y comprender la realidad de una manera muy intensa, ¿no? Con mucho compromiso, digamos. Bueno, felicitaciones a los tres. Y bueno, a esperar hoy la gala de premiación de hoy a la noche. Así que bueno, felicitaciones y esperamos verlos en algún FISIC o en algún otro festival de nuestro país y del exterior. Ojalá. Ojalá nos vemos en muchos festivales más. Gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.